Amigos de Playboy México, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast. No sé si es el favorito, pero es el único que tenemos. Chelas y bandas. Bienvenida, Kenia López, ¿cómo estás? Muy bien. Siempre digo lo mismo, pero ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad. Todos los otros capítulos han mentido. Pues muy emocionada, porque obviamente tenemos un invitado con el que, lo dije off the record, pues es un himno de México. Sobre todo yo sigo diciendo que la Ciudad de México la tenemos en la sangre. Y bueno, le damos la bienvenida a Luis Álvarez El Aragán. ¿Qué tal, Kenia? ¿Qué tal, Arturo? Pues bien feliz de visitarlos y caray, estamos aquí para lo que me pregunten, lo que quieran, lo que quieran saber. Taca tu papelito. Hasta traje papelito. Dijiste la Ciudad de México, yo diría que también del Estado de México, es más, puede ser que hasta más en el Estado de México, no lo sé. No, hombre. Yo creo que es la Ciudad de México y periferia. Todo México. Realmente, como dice la frase esta de una, de un comercial, el Aragán es todo territorio, todo México es territorio Aragán. Sí, no, vamos a Estados Unidos. Justo. Tenemos. Van a hacer gira. La semana que entra voy a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Atlanta. Y pues toda la banda que se va para allá, realmente nuestra chamba mucha está en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, nos conocen desde Tijuana hasta Chetomal. Este sábado tocamos en Mérida, entonces. Sí, no, es. El Aragán es todo terreno, todo terreno. Quiero empezar, lo iba a dejar para el final o para de la mitad en adelante, pero sí hay una cuestión muy. El podcast se llama Chelas y Bandas, ¿no? No es la primera persona que no se toma una cerveza. Salud. Salud, por eso. Ah, salud. No, la verdad es que hemos tenido muchos músicos que prefieren declinar la invitación a tomarse una cerveza. Claro. Muy bien, esa no es la pregunta. La pregunta es, revisando otra vez la discografía del Aragán, hay muchas referencias al alcohol. Y la mayoría de las referencias al alcohol son muy oscuras, son muy tormentosas, a esa gran velocidad. A pesar de que es una canción que a muchos nos gusta cantar cuando tenemos una cerveza enfrente, pues es una cerveza que puede saber bastante amarga, mucho más de lo común. Entonces, yo quisiera saber, ¿cuál es tu relación como persona, como ser humano con el alcohol? ¿Y por qué se refleja así en esas canciones? Mira, estas preguntas están capciosas, ¿eh? Eso, eso. Pues he escrito lo que yo he vivido. Lo que yo he vivido y este, parte de eso, pues se ha cruzado el alcohol también en este, en mi vida. Sobre todo con personas cercanas a mí. En gran velocidad se la compuse a mi papá, por su velocidad que tenía, tiene dos sentidos la rola. Una es imaginarme que voy en un carro de vida y que de pronto me puede estrellar, me puede estrellar, ¿sí? Y otra parte cuando dice, este, voy a intentar una tonada que se parezca a Pink Floyd, una dulce carcajada ahogada en humo y alcohol. Me refiero un poquito a mi papá, que estaba un poquito clavado en la bebida y a mí me desesperaba verlo así. Le compuse esa canción, también le compuse canciones como en los años 30's, en algún lugar en el cielo. Pero, varias rolas que tal vez hablan de otra, de otra cosa, también hay otra que se llama Tengo un alcohólico en mi casa. Que se la compuse miles de copas y cerillos. Entonces yo como un muchachito veía, pues como mi papá, pues tomaba y a veces no paraba. Cuando él dejaba de tomar, para mí era un tiempo y una temporada de alegría. Porque yo lo veía bien, no lo veía sufrir y era algo bien chido. Bueno, eventualmente, pues yo también tomo el alcohol un poco y, este, pues llegas a clavarte, ¿no? Tienes tus picos de, más bien tus picos, tus bajadas, ¿no? Y, este, pero te das cuenta de que no puedes combinarlo. O cantas, te dedicas a tu carrera o te distraes con el alcohol. Entonces tienes que cortarlo de tajo y aguantarte esas ganas de darle el placer a tu cuerpo de recibir el alcohol, ¿no? Y de perderte, ¿no? Te voy a dar una preguntita nada más para repreguntar sobre algo. Venga. Hay una frase, es que no recuerdo exactamente en qué canción, donde dices, no le vuelvo a creer algo, lo que diga un borracho. Ah, ok, dice, nunca más vuelvo a romper el corazón de una mujer, nunca más vuelvo a creer en las palabras de un borracho. Exacto. Y la pregunta es... Es tocando otra vez la onda. Borrachos, puede ser que algunos hayamos mentido. ¿Tú has compuesto algo borracho que después sobrio digas, híjole, ¿pa' que lo compuse? Pues no, 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 este, fíjate que no puedo componer en estados alterados. Todas mis composiciones han sido en mi juicio, en mis cinco sentidos, incluso hasta he soñado canciones. Entonces en la mañana despierto con una melodía, le pongo la letra y ya sale una canción, varias canciones soñadas, ¿no? Pero la mejor forma para mí, la mejor fórmula es estar solo, estar tranquilo, en mis cinco sentidos, para componer. Porque, no, sobre unos alcoholes se te ocurren muchas ideas y todo, pero pues no, no puedes, no, es imposible trabajar. Luego no son buenas ideas. Sí, no son ideas amontonadas, ebrias, locas. Entonces, justamente sobre el mismo tema, ahora que dices que no puedes componer con alcohol, obviamente hace un año, por ejemplo, colaboraste con André Echeverry. André Echeverry, la valedora André Echeverry. ¿Qué tan difícil es para ti colaborar con personas que sí están muy clavadas en el alcohol? ¿André está clavada? O sea, pues sí, ¿no? Todos sabemos, o sea, no clavada de alcohólica, sino pues obviamente le gusta. Te voy a decir la verdad, a mí me contaron. A ver, dime la verdad con mi carnala. Sí, cuando fue la grabación con Andréa, ahí había un mezcalito. Ah, sí, tomó un mezcalito, ¿verdad? Tomó un mezcalito, sí. Tomó un mezcalito. Entonces, ¿qué tan difícil es para ti componer, grabar con una persona que sí está echando ahí sus mezcalitos? Pues mira, hay algo raro. Cuando llegas a tomar, si yo llego a tomar, pues nadie me aguanta, ¿verdad? Pero cuando estoy bien, o sea, estoy bien la mayoría del tiempo, yo no soporto mucho un borracho. No soporto, pues la plática, ¿no? Porque tienes que estar al mismo nivel para platicar de la misma onda. Sí. Sí, tienes que irte elevando con él, elevando, porque si tú estás acá, no sabes realmente de qué está hablando acá, ¿no? Pero, por ejemplo, ese día con Andréa se echó unos mezcalitos, muy tranquilo, muy tranquilo. Se ve que lo sabe controlar muy bien, se los aventó. Estuvimos toda una tarde, desde temprano hasta la noche, grabando, haciendo varias tomas, grabando la canción y haciendo el video también. Y fue una experiencia, una experiencia muy chida, porque pues ya nos conocíamos desde el 96, 97. Nos fuimos a una gira a Estados Unidos y va el Gran Silencio, el Aragán y Andrea, ya Tercio Pelados, perdón. Y nos conocíamos, pues nos aventamos muchas ciudades en esa ocasión y cuando yo le hice la invitación, de muy buena manera, ella aceptó. Ya me conocía, nos vimos, nos abrazamos, nos divertimos de maravilla. Se echó sus mezcalitos, pero trabajó muy, muy bien, muy bien. Ok, entonces no te ha tocado con alguien. Con un malacopa. Un malacopa. Pues hay veces que estás tocando y si alguien de la banda se... Por ejemplo, antes tenía un saxofonista, mi compadre El Sopas, que en paz descanso y que esté en el cielo. Pues sí se ponía... Los saxofonistas son mañosos. Entonces sacaba sus anforitas, echaba sus tragos y ya cuando me daba cuenta, pues ya se había aventado un litro de cuatro anforitas. Entonces ya andaba por acá. Sí me molestaba mucho, porque ya los arreglos no se respetan bien y te vas por otra onda. O sea, quien está tomando está viajando en su propio mundo. Entonces sí es molesto trabajar con gente... Me ha tocado, sí, algún músico, trabajar en estudio, que están grabando una guitarra, un saxofón y por el estado de ebriedad en el que están, pues no dan una y no pueden... Se saltan el arreglo, no se acuerdan del arreglo, pero ha sido muy ocasional. Ok. Hablando de valedores juveniles, tengo otra pregunta. Porque muchas canciones que fueron clásicos, no solo tuyas, sino en general de la música y del rock de los 90, cuando las examinas bajo la lupa de lo políticamente correcto hoy día, en los 2023, la mayoría salen perdiendo. Yo pienso en antes me gustabas. Antes me gustabas. Cuando te arreglabas. Cuando te peinabas. Mujer callejera. Cuando te bañabas, mujer callejera, exacto. Es complicado de repente. Digo, a lo mejor el fan de hueso o la fan de hueso colorado del Aragán no te va a cuestionar eso. Viene más de afuera. Pero de repente cuesta trabajo. O tú mismo te sientes cómodo cantando lo mismo que cantabas hace 30, 20 años. Pues mira, yo lo veo, por ejemplo, los Rolling Stones tienen que tocar Satisfacción y tienen que tocar. Y la neta yo los he visto todas las veces que han venido y el show tienen, o sea, sus éxitos de hace 50 años los siguen tocando. Entonces es parte de lo que nos sucede a todos. El Aragán tiene que tocar la muñequita sintética porque si no, no me la perdonan. Lo tengo que tocar. Tengo que tocar Gran Velocidad. Lo que es muñequita, Gran Velocidad, no estoy muerto, no me la perdonen. Sí, y las debo de tocar. La forma de pensar cambia. De los noventas ahora ha cambiado. Por ejemplo, eso que decías de antes me gustabas puede ofender, ¿no? No, pero hay otra que dice, por los glutos de mi novia, soy capaz de cualquier cosa. También hablo de eso, ¿no? Pero es una canción de amor o la de feita, pero sincera. Aunque no miren mal, yo la prefiero así. Son rolas que en su momento y en el contexto que fueron compuestas, pues era el momento histórico que estaba viviendo. Era la forma como se hablaba en ese momento de las cosas que pasaban. Y de la forma como yo veía, pues las relaciones amorosas o lo que fuera. Entonces, hablo de la mujer callejera también. Que es, pues también es un himno para la banda porque habla acerca de esa tristeza, ese desamor que se vive en la calle. Ese desamor, esa mujer que vende su cuerpo por un devaluado tostón, ¿no? Dice la canción. Entonces, se habla, yo siempre he hablado de las cosas que me suceden en el momento histórico que estoy viviendo. Híjole, tengo que preguntarlo porque ahorita que lo dijiste. Sí, lo digo. Pero hay también un verso en donde dices, perdí mi virginidad con una trabajadora sexual profesional, algo así. La primera vez que me fui. Y ya dijo que son vivencias. Ajá, por eso, esa es mi pregunta. ¿Dónde empieza la literatura? Mira, aquí está mi, la dueña de mis quincenas y ya se me quedó viendo así como que. Voy a volver a escuchar tus discos. Este, pues como todos buscan el amor, buscas el amor de Chavito. Yo anhelaba dar un beso cuando era un chiquitín. Este, me enamoraba de chavitas más grandes que yo. Y desde los 10 años empiezo a componer. Empiezo a componer idealizando a una mujer, a las mujeres que vivían cerca de mi casa o, no sé, alguna amiga que me gustaba. Pero era muy tímido. Entonces, lo que yo hacía era componerles canciones. Les componía canciones y, este, de esa manera les, les, les trataba de expresar lo que yo sentía hacia ellas. Que me gustaban, que esto, que el otro. Y la rola que dices, este, pues fue ahora sí como dice mi primera experiencia sexual. Que, este, pues no fue muy agradable tal vez. Pero fue como fue. Y como lo dice la canción. Me dejó el corazón enfermo. Porque, pues realmente la chava no quería estar, no quería andar conmigo. Nada más, digamos que dijo, pues ahora, vamos a darle una probadita a este chamaco. Y andaba ahí tras de ella. Pero, yo quería más. Y yo quería más. Y ya, de pronto ella se alejó. Y empiezo a padecer eso, ¿no? Porque yo me clavaba. Yo quería tener a alguien con quien compartir. Y de ahí sale un poquito la canción que se llama Buscando Amor en la calle. Buscando Amor en la calle. Buscando Amor en la calle. Ok. Bueno, Al Aragán podemos verlo un sábado en El Chopo. Luego en el Auditorio Nacional. Luego en Estados Unidos. Lo que decíamos es World Tour, así, ¿no? En chelas y bandas. En chelas y bandas. En chelas y bandas. Pero cuéntanos, ¿cuál es la fórmula para no perder los pies del suelo, no? Porque, la verdad, yo te sigo viendo muy, muy aterrizado. Pues, mira, en esta carrera, yo creo que en cualquier carrera y en cualquier trabajo, corres el riesgo de perder el piso. Es muy humano. Es muy humano. Pero también debes de tener el control y la conciencia de que, pues, es pasajero también. Es pasajero. No va a ser para toda la vida, ni eres eterno. Y, como yo digo, famosos los Beatles. Y te apuesto que en... Y más que... En Mongolia no los conoce. Yo creo que el mundo árabe no los conoce, ¿no? Porque a veces es impenetrable la cultura pop por ahí. Entonces, tienes que aterrizarte. Tienes que aterrizarte, tener los pies bien plantados en el piso. Esto no quiere decir que de pronto se te aloque la cabeza. Pero tú mismo tienes que saber exactamente para quién trabajas, para quién has estado componiendo, en qué lugar estás, ¿no? En qué lugar, este... En el movimiento de rock mexicano, mundial. Y, como te digo, qué letras estás haciendo, para quién van dirigidas. En nuestro caso, tratamos de decir la verdad. Tratamos de llegarle a la clase trabajadora, a las amas de casa. A toda la gente que de pronto se automargina también. A las muñequitas sintéticas. Tratamos de dar una reflexión. Entonces, debes de saber dónde estás, ¿sí? Y también debes de ser bien consciente a qué le tiras en la vida. Si el Aragan y compañía hubiera querido tomar el camino de la lana, de la fama, de salir en la televisión por aquí, por allá, pues hubiera sido otra cosa. Y sí lo podíamos hacer también. Pero debes estar convencido hacia dónde vas. Pero es verdad que querías estar en Valores Juveniles y que por eso se llama Valedores Juveniles. Ok, el primer disco se llama Valedores Juveniles. Había un concurso... Valores Juveniles. Me parece que en los ochentas había un concurso que se llamaba Valores Juveniles. Valores Juveniles. Bacardi y compañía, ¿se puede decir? Sí. Salud. No quieren citar a la banda, a la jarra. No quiero incitar a los chamacos. Pero así se llamaba, patrocinaban. Entonces era un festival donde sacaban... Pues era la pura faramaya, porque los que iban a ganar ya estaban, ¿no? Y resultaba que el que ganaba ya era hijo de algún conocido. Sí. Sí, era la pura faramaya. O sea, siempre. Siempre. Lo mismo de siempre. Y yo participé. Tuve la oportunidad de participar ahí. Y este... Pues tenía como 14, 15 años. Me aventé como cuatro años seguidos participando. También debuté como a los 11 años en un concurso que hacía una revista que se llamaba Teleguía. Y pues tuve la primera oportunidad en un escenario de agarrar mi guitarra y tocar una canción mía. Me la aventé. Obviamente no pasó nada, porque era el tiempo de menudo, de parchís. Por cierto, yo soy de parchís para acá. Esa es broma. Habían grupos saltadores, ¿no? De ese tipo. Estaba, pues, Luis Miguel en su apogeo. Que, por cierto, yo... Mis ilusiones de niño, de los 11, 12 años, 10, era salir en la tele. Realmente yo quería ser un romántico de la canción. Quería triunfar en la televisión. Quería ser famoso. Conocer a todas las luminarias de ese momento. Y en ese tiempo hice muchas canciones de amor que todavía tengo. Por ahí rescaté un cuaderno con más de 60 canciones. Que realmente me acordé como de 40 nada más, porque ya olvidé muchas. Pero mi onda era triunfar en la televisión. En la radio, en la televisión. Yo veía que estaba Luis Miguel, estaba Pedro Fernández. Pedrito Fernández en ese tiempo era. Lorenzo Antonio. No sé qué. O sea, que Pedrito Fernández sigue siendo Pedrito Fernández. Pedro. El don Pedrito Fernández. Ahora es don Pedro. Y yo quería ser como ellos. Yo quería ser acá. Y ese don Pedro tampoco es anuncio de alcohol. Claro. Con su permiso. Vamos a ver. No, adelante. Tienes que probar el humus. Este es el nabo, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Ahorita que nos explique alguien. Según yo es la primicia. Es que luego pasamos a Pablo y nos regañan. Sí, según yo es la primicia. Pero sucede que me doy dando cuenta de que había muchas cosas de qué hablar. No solamente de amor. Hacía yo muchas canciones de amor que un día voy a dar a conocer. El Aragán enamorado. Pero me doy cuenta de que la calle y la colonia donde yo vivo es dura. Es difícil de vivir. Lugares donde de pronto ves al perro tirado en la calle. Donde ves al teporocho, al borrachito tirado y que nadie dice nada. Nadie se le acerca. Nadie se lo lleva. ¿Qué va a hacer de él, Dios? Y me doy cuenta de la realidad de la vida. Y ahí es cuando doy un giro en mi composición. Eso fue como a los 15 años más o menos. 15, 16. Donde ya llega el rock and roll bien a mi vida. Desde los 7 era rock and rolero. Pero quería ser baladista y romántico. Pero ya cuando me convence el rock. Ya a los 14, 15 años. Pues me doy cuenta de que por ahí va mi onda. Y al ver a Alejandro, a Armando Nava, a Pájaro Alberto. Que son compositores, cantantes. Pues yo decía, pues sí se pueden hacer canciones de rock en español. Rodrigo. Rodrigo González. En ese tiempo, en los 80 salió Rodrigo. Estaba Jaime López, mi carnal Jaime López. Arturo Mesa, Gerardo Enciso, Rafael Catana. Y me empiezo a introducir. Me parece ya como por el 85, después del sismo. Me empiezo a introducir en lo que se llamaba el movimiento de rock rupestre. Donde conozco a gente como, grupos como Botellita de Jerez, Santa Sabina, un montón de bandas. Me doy cuenta de que hay un movimiento. La Castañeda. También estaban ellos. Real de 14, otro gran grupo mexicano. Me doy cuenta de que hay un movimiento en español grande. Ahí es cuando me jala el rock. Y empiezo a jalar en festivales con Nina Galindo, Trolebus, todos ellos. Y ahí es cuando empieza el Aragán realmente, en 1985. Y hablando de esta crónica urbana que de alguna manera haces con tus canciones, hay una película, creo que es chilena, que se llama Tinta Roja, que está basada en la novela de un escritor que se ha pedido Fuguet, que también se llama Tinta Roja. Y es la historia precisamente de un periodista de Nota Roja. Entonces tiene un editor que es como su Gandalf del periodismo, que le dice en una parte de la película que las páginas de Nota Roja son las páginas de sociales de los pobres. Y él le explica que muchas veces en las colonias, y bueno, están hablando de Chile, ¿no? Pero pues es algo que caracteriza a toda Latinoamérica. Sí, es un fenómeno mundial. Y que muchas personas realmente se sienten orgullosas de aparecer de repente dando su testimonio acerca de un accidente de tráfico, de un robo, de un asesinato, bla, bla, bla. Entonces muchas de tus canciones, digo, Juan el Descuartizador. Juan el Descuartizador. Él no lo mató. Pues es esa crónica roja hecha canción. Tu amigo evidentemente no se enteró que es protagonista de una de las canciones más coreadas de México. Sí, sí, sí. Pero su familia, sus sobrevivientes, ¿qué piensan de eso? ¿Qué pensaron? ¿Alguno vez te dijeron algo? No, sí lo saben, sí lo saben. El muchacho se fue, murió. Como cuenta la canción, exactamente. Es una crónica de los hechos que pasaron. Y pues algo muy triste que sigue pasando ahorita. Yo hice canciones a futuro. Canciones que... A temporales. Exactamente que, bueno, afortunada o desafortunadamente siguen sucediendo. Sí. Son historias que siguen sucediendo. Un él no lo mató, sucedió la semana pasada o está sucediendo hoy mismo. Ahorita. Sí, la misma historia. Entonces de ahí creo que viene la vigencia también. Después de 33 años, pues el Aragán sigue siendo de los preferidos y con sentidos del público rockero mexicano. Entonces, son rolas que se proyectan a futuro. Que sí, son un poquito la nota roja. La de Juan el Descuartizador. Precisamente se la compuse a un descuartizador, a un violador de Naucalpa. Que se metía ahí por los túneles del periférico que están abajo y hacía sus fechorías. Entonces, yo lo vi en un encabezado. En ese tiempo creo que era la prensa o la alerta, no sé. De esos periódicos que si los exprimes chorrean sangre. Entonces, vi la nota y dije, Juan. Era el descuartizador de Naucalpan. Dije, Juan. Primero le había puesto Jack el descuartizador. Pero después dije, Juan, porque es muy mexicano el nombre. Juan el descuartizador. Y este viene de la nota roja también. Es un monstruo come hombres. Es un monstruo. Pobre hombre. Es un inadaptado social. Sí, entonces las rolas vienen de la realidad. Si yo te pudiera decir de dónde vienen, es de la observación. Y que mis canciones no mientan. No invento un mundo color de rosa. No hablo de amor. O si hablo de amor, es de una manera muy cruda. De un amor. Muy real. Muy real y crudo como es. Porque empieza muy bonito y se empieza a hacer. Se empieza a descomponer después, ¿no? Viene la crudeza del amor. Pero trato de ser real en las rolas. Entonces, retrato la verdad. Retrato la verdad. Y es algo que a la gente le gusta. Es una parte que le gusta a la banda también. Justamente, él no lo mató. O sea, ahorita yo lo pienso y me doy risa pensar en esa niña que tenía ocho años, siete años. Y la escuchaba y se ponía a llorar porque en mi familia teníamos un vecinito que le pasó tal cual. O sea, no era delincuente, pero pues en una de esas, pues, le robó el coche al vecino, le dispararon a las llantas, salió y salió la foto así pues fea, ¿no? En el periódico. Entonces, siempre la ponían y decían, la canción de Chai se llamaba. Y en paz, descansé. O sea, la canción de Chai. Entonces, ya era así como nosotras así de que niñitas llorando. Mira, ya hasta quieres llorar. Escuchamos la canción. No, pues, es que en realidad sí. O sea, yo creo, mira, no te burles porque a mí me dicen esas cosas y yo lloro. No, 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 sí. No, es que son canciones, precisamente la magia del compositor por ahí es, por ejemplo, a mí me encantan The Beatles, ¿no? Y las canciones las siento tan mías, las siento parte de mi vida, ¿no? Siempre he dicho que si no hubieran existido los Beatles en mi vida y no me hubieran ayudado con su música en los momentos más difíciles en mi adolescencia y todo eso, no sé qué sería de mi vida ahorita. Porque me daban esperanza, inspiraban juventud, inspiraban el triunfo. Entonces, por ahí yo me inspiraba y yo decía, yo quiero llegar, yo quiero llegar. Entonces, lo mismo te sucede, que forma parte de tu vida, de la historia, de las vivencias. Y las rolas del Aragán, en especial canciones como esas, pues tienen mucho que ver con la familia, con la sociedad mexicana. Hay mucha banda que, por ejemplo, lo sepultan con la canción de No estoy muerto. Entonces, eso suelta el sentimiento y toda la gente puede sacar una emoción y llorar, tal vez. Y esa es la obligación y la misión del compositor, que sea parte de tu vida. Sígueme contando. No, es que justamente quería preguntar sobre de dónde viene la canción de No estoy muerto. Porque, o sea, obviamente, si las demás son vivencias, estás contando historias. Yo creo que no todas las pérdidas las sufrimos igual. Y yo creo que esta pérdida para ti fue algo importante y de algún lugar vendrá No estoy muerto. Quiero saber esta historia. Sí, sí, este, esto sucede de un amigo muerto y a la vez me la compongo a mí cuando digo no estoy muerto, simplemente estoy durmiendo. Me imagino que, me imaginé en ese tiempo que yo estaba sedado, sedado por los medios de comunicación, sedado por todas las cosas que me sucedían en ese momento y estaba un poquito adormilado. Entonces decía, no estoy muerto, estoy vivo, estoy vivo, estoy listo para vivir mi vida conscientemente. Simplemente estoy durmiendo. Si miras mi asosiego, si notas que tengo sueño, no estoy muerto, simplemente estoy cansado. Entonces va en dos sentidos, me la canto a mí mismo y se la canto a un amigo que también se fue. Se fue y, pues, al verlo en su ataúd dice, simplemente he dejado de respirar, ya no voy a caminar. Y te platico un poquito la situación que yo mismo sentiría o que mi amigo, la persona que está ahí, está sintiendo en ese momento al estar en un ataúd. Como diciendo, no, no se pongan tristes, no estoy muerto, simplemente estoy durmiendo, nada más. Entonces da un poquito de esperanza también. Tú pudiste ser ese joven que muriera a los 17 y otro pudo ser el que escribiera la canción. ¿Qué es lo que hizo que tú seas el que escriba la canción y que otro haya sido el que tuvo un destino distinto? Me puse vivo, me puse vivo en mi vida. Te voy a contar que afortunadamente de mis 12 años a los 20 me rodé de gente muy, muy chida. Gente que no era viciosa. Claro que habían las otras personas que también te invitaban a tomar, que le hacían algunas drogas por ahí, a la marihuana, a lo que fuera. Porque en ese tiempo la marihuana era una droga fuerte, prohibida. Ahorita es cosa de niños. Ya legalizaron el material. Entonces tuve la suerte de tener la ilusión de hacer un grupo. Como te comentaba hace rato, de escuchar a Tevitles, que me ayudaron mucho en mi adolescencia por seguir su ejemplo. Yo quería, todos queremos triunfar y ves las cosas tan maravillosas que se hacen. Y tuve buenos amigos. Yo mismo me autocontrolaba. Sabía, tenía un perfecto instinto para distinguir el bien y el mal en ese momento. Y ya después bailó, ¿eh? Ya cuando hice a Laragán, ya todo. Pero afortunadamente llegué a los 20 años sin vicios, sin tomar, sin drogarme. Te puedo decir que mi primera copa fue cuando cumplí precisamente 20 años. Entonces creo que me cuidé mucho en ese tiempo. Me cuidé de que no me pasara nada. Con buenas influencias, buenas amistades y música. Fue uno de mis periodos más prolíficos en composición. De los 10 a los 20. Entonces compuse muchísimas canciones. Entonces yo en vez de, como le digo un cuate, a mi carnal Tito, a ver si me ve. Le digo, mientras tú estabas echándote un porro abajo de un árbol, yo estaba componiendo canciones. Entonces tenemos destinos diferentes. Entonces yo creo que de esa persona que murió, pues fue esa la diferencia. Fue esa la diferencia. Que él agarró un camino y yo agarré el otro. Entonces pues hay que estar bien astutos. Ok, estaba viendo una publicación en Instagram. Ahora que te vas a ir de gira, ¿con inspector? Ah, sí, vamos con inspector. Que algún fan no le pareció la idea y puso algo como, ay, ahora tocan con escatos, guácala, ¿no? Algo así. Ajá. ¿Tú qué opinas de esta diferencia entre géneros? ¿Alguna vez tú? Tú, tú, no, ¿cómo bien? No. La diferencia, ¿hacer la diferencia entre géneros? Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. No, no, no. Me fui para otro lado. Los escatos. Échale, échale. Venga la pregunta otra vez. Sí, o sea, ¿tú qué opinas? O sea, ahorita que está muy esto de moda, el true, ¿no? El famosísimo señor true que dice en guácala el reggaetón. Entonces, en este caso fue guácala, ya tocan con escatos. ¿Tú qué opinas de estas personas que siguen haciendo esta diferencia entre géneros? De los famosos trues. Mira, afortunadamente son pocas porque México, todo el país, en especial la Ciudad de México, hay un público ya muy abierto. Desde que empezaron a llegar los conciertos de rock, masivos, llegó Pink Floyd, los Rolling, Paul McCartney, Rod Stewart, todos, todos los que han pasado, luego los vives latinos. La gente se ha vuelto muy abierta a todo tipo de géneros. Te podría decir que la banda de la Ciudad de México, en especial la del centro y orillas también, es muy cumbianchera. O sea, el rocanrolero es cumbianchero también, entonces son muy abiertos. Les gusta la cumbia, les gusta la salsa, que la salsa es divina y la cumbia bien, la cumbia de Colombia, por ejemplo, que es de las mejores, Lisandro Mez, a todos ellos, es la cumbia que te platica el blues, el blues, pues es como el blues, platica la tristeza también, la tristeza. Claro, claro, entonces la banda es muy versátil actualmente, vas a un vive latino y de pronto puedes ver a la Sonora Santanera. Por ejemplo, el sábado toco en Mérida, en Valladolid, toco con la Sonora Santanera y el grupo La Sonora Dinamita. Entonces es una locura lo que va a suceder. Es un escándalo. Sí, tú vas a ver ahí a la banda bailando cumbia y cuando vaya el Aragán se van a soltar la greña, o sea, es muy versátil el público de México. ¿Y tú sí escuchas esa música? O sea, la Sonora Dinamita, la Sonora Santanera. Sí, claro, crecimos con la Sonora Santanera. A mí me gusta todo lo que han hecho, sobre todo lo que fue Silvestre Mercados, Juan Bustos, todos ellos, muy bien, hicieron todo muy bien, pero en especial a mí me gusta La Matancera, la de Cuba. Yo siempre he dicho que después de los Beatles, La Matancera es el conjunto más famoso del mundo y de la historia. Es increíble, es increíble La Matancera. Si los escuchas, ve cómo están tocando, con las limitaciones que hay, los grandes cantantes como Daniel Santos. Me paso todito el día. No, rolas tan bonitas, con ese sentimiento y esa influencia africana, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gusta, me gusta todo tipo de música, en especial el rock, eso sí, el rock que es a lo que me dedico. Pero sí, la banda de México es muy abierta, muy versátil y algunos pocos son muy ortodoxos y dicen, no, esto con esto. En relación a la gira con Inspector, está chido, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos tocado juntos, no es la primera vez que vamos a Estados Unidos, ya hemos tocado mucho allá y aquí. Y este, la banda va a estar chida, porque les gusta de todo, les gusta de todo, sí. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas que no tenemos que despedir y obviamente para tu salida, para tu gran frase de salida. De mi parte, yo quisiera saber una cosa. Este movimiento que está impulsado por Tenoch Huerta y otros actores de Poder Prieto, creo que de alguna manera el rock, nunca me ha gustado llamarlo urbano, pero así se le reconoce y se le conoce. Este rock de la periferia, este rock diferente al rock hegemónico, por decirlo de alguna manera, era un reclamo social que ya hacía, creo, me parece. Me gustaría conocer tu postura al respecto. Pues mira, el rock, antes, nosotros era, cuando empecé en los noventas, desde los ochentas, le decían rock mexicano a lo que nosotros tocábamos, era el rock mexicano, después le pusieron rock nacional, rock nacional, está chido. Y de pronto, en los noventas, se lanzaron muchos grupos que de alguna manera dijeron, no, nosotros somos el rock mexicano. Entonces, a estos les vamos a poner, a los que tocábamos cada fin de semana, que éramos el Tri, los Duk Dukes, Tex Tex, Miran Roll, Heavy Nopal, Kenny también, quien estaba aquí. Bueno, Kenny ya andaba brincando en otros lados, porque sí era. Parte del punk, ¿no? Síndrome. El Transmetal, también, el Rebel de Punk, pues éramos el rock mexicano, el rock nacional. De pronto se le pone rock urbano, y digo yo, pues está bien que le pongan como quieran, pero desgraciadamente, actualmente, lo asocian como grupos, pues sí, como los patitos feos de la música, del rock and roll, que todo lo hacen mal, que no saben de producción, que no saben de composición, que tienen limitaciones técnicas para componer, y yo los invito a que chequen, chequen algunas bandas, antes de hablar, que chequen, y vean que hay bandas que están haciendo algo muy chido. Hay clasismo en ese señalamiento. Sí, hay clasismo en ese señalamiento, y yo les pediría que, en mi caso, que escucharan, por ejemplo, el disco Toque de Queda, que grabé con Santa Sabina, con los miembros de Santa Sabina, y que chequen el de blues, que grabé con Junior Boy Jones, el Volviendo a Casa, el Disco Ánimas, bueno, que se clave, no solamente en el Aragán de los ochentas, noventas, o sea, él no lo mató, la muñequita, eso quedó atrás, y no es que me disgusten, son canciones que se quedaron para llegar, para toda la vida. Pero escuchen un poquito más de la Aragán, de lo más reciente, y van a ver que hay mucha evolución, le hemos apostado a la evolución, y creo que vamos en ese camino. Ahorita estamos grabando un nuevo disco, fuimos a grabarlo a Estados Unidos, y bueno, lo vamos a terminar acá de este lado, pero siempre nuestra apuesta es la evolución, ¿no? Y el estigma de que es urbano, pues, yo digo, llámenle como quieran, pero de que andamos trabajando y tocando por aquí y por allá, andamos. Ok, yo quiero hacer dos preguntas en una para no quedarme con esas dudas. A ver, dos. Una es la tocada más grande y la más chica que recuerdas, y la canción que ya no soportas tocar. ¡Vay! La canción más grande, pues han habido varias, ¿eh? No, el concierto más grande. La tocada más grande. La tocada más grande, el toquín más grande, el concierto más... ¿Más largo? Más grande de gente, más gente. Ah, con más gente, con más gente. Te digo, han habido muchos. Vives latinos, por aquí y por allá, pero recuerdo uno especialmente en la ciudad de Chicago, cuando fui en 1992. Yo todavía no nací. No, no, tú no en el 93, ¿no? Sí. Estaba la luna, se estaba atardeciendo, apenas salía una estrella por ahí, nos subimos a tocar. En esa tocada tocaban los tigres del norte. Estaban no sé qué otras bandas de las que son famosas hoy. Y también estaba la maldita vecindad, recuerdo. La maldita vecindad. Y era un 15 de septiembre, fiestas patrias en Chicago, la organizaba la ciudad. Por cierto, fue la primera vez que nos hicieron la invitación a un evento cultural y nos dieron las visas de Estados Unidos. Entonces, fue algo bien chido porque no sé si había unas 70 mil personas, 80 mil. O sea, un mar de gente. Un mar de gente que llegaba hasta el lago de Inchigan, de frente. Estábamos en la concha acústica del parque. ¿Del Millennium? Ese, de ese parque. Y fue algo bien chido. Fue algo bien chido. Hacía un calorcito bien chido, bien bonito. Y desde ahí fuimos conscientes de que podía el Aragán llegar a las masas. Llegar a mucho público. Pero sí una de las más grandes, de las más grandes. Y ahí luego es Clolapalooza. Sí. La más chiquita. La más chiquita. Fue la de Argentina, ¿no, mamá? Nos fuimos a Argentina hace dos, tres años. Y, este, hicimos una pequeña girita. Tocamos en el Club Palermo. En, este, varios clubes de por ahí. Muy chido se puso. Pero fuimos a un lugar, a un salón. Donde iba a tocar un grupo muy, este, pues muy de élite, ¿no? Muy, muy conocido ahí de ellos. Y, este, nos dieron la oportunidad de tocar. ¿Sí? Pero cuando tocamos, todavía no entraba la gente. Hay un NotFest. ¿Qué clase de NotFest argentina? No, estuvo en el ForceFest. Entraron tres personas. Tres personas. Estuvo chido. Las otras habían estado muy bien. Muy bien. Estábamos tocando con bandas punks y bandas del movimiento argentino rockero de allá. Pero así pasa. Pensamos volver a Argentina. Por ejemplo, cuando fuimos a Estados Unidos, yo recuerdo que llegaba poca gente. Llegaban cincuenta, ochenta personas, cien, hasta que empezaron a llegar doscientas, trescientas, miles, miles y miles. Entonces, el trabajo del Aragán es este, que somos bien aferrados. ¿Sí? Soy muy competitivo y tengo una, muy voluntarioso, ¿no? Como que digo, vamos y vamos. Este año pensamos ir a España. Ya hemos ido a tocar a España también. Pero pensamos llegar a Argentina con una gira chida. Argentina y nuestra meta es conquistar el mercado centroamericano y sudamericano. ¿No? Y parte de, pues, España y donde se pueda. Entonces, creo que hemos sido un grupo que, pues, le apuesta a todo. Hay veces que tienes que pagar tus vuelos, tienes que pagar tu hotel. Pero el Aragán y compañía le apuesta al crecimiento. La canción que odio tocar. La canción que odio tocar. ¿Cuál no te gusta, mamá? Pues, podría ser, sí, Alma de Negro. Una que se llama Alma de Negro. Ok. Bueno, no es la más famosa. No. Entonces. Pero a la gente, pero a la gente le gusta, le gusta. ¿No le gusta? Sí. Y yo creo que Alma de Negro es una que no me gusta tocar mucho. Y hay otra que se llama Gente come gente. No me gusta mucho. Sin embargo, la gente, tú nunca sabes cuál canción le va a gustar al público. Por ejemplo, el chamuco, que nada más dice chamuco y es repetitivo. Repetitivo. Este, a la gente le encanta. Se prenden. Se prenden con la del chamuco. Entonces, hay dos fórmulas. O platicar una historia o hacer algo, a veces algo muy sencillo y repetitivo. Y la banda se va por el ritmo. Se va por el ritmo. Pero sí, sí algunas rolas. No creas que todas me gustan. También tengo mis preferencias en rolas. Ok, ok. ¿Algo más que quieras agregar? Pues tu frase y con eso despedimos. A ver, venga la frase. Aquí voy a agregar la soda y la chela tienen refil, pero el tiempo no. Entonces, ya estamos llegando. Ya llegamos. Bueno, ya llegamos al final de chelas y bandas. Pero esto sí tiene refil, ¿eh? Esa sí tiene refil y está muy bueno. También el hummus. Muchas gracias a Indómita por recibirnos siempre aquí en chelas y bandas. Muchas gracias mi compañera Kenny. Gracias. Síganla en Instagram. A Luis Alvarez El Araganto. Gracias. Síganlos en todas las redes en Spotty. Están pendientes de la tocada en Argentina, donde se van a sacar la espina. Y síganos a nosotros en chelas y bandas aquí en Playboy México. Yo soy Arturo Flores y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Luis. Gracias. Gracias. Gracias.